El Padre ha sido bueno amados, el Padre es bueno, amén Bueno estamos en el mes de la obediencia, dígale al que está a la par suya Ahora obedeces, u obedeces Dígame amén, saben que nuestro amado apóstol está en una gira en los Estados Unidos Les envío un fuerte abrazo, les ruego que oren por él Él siempre está orando y les está mandando toda clase de bendiciones, amén Saben que para preparar este tema de la obediencia, el Padre hablaba Y hablaba mi corazón, diciéndome que definitivamente La falta de obediencia es lo que ha provocado la falta de bendición Dígame amén Pero ponga así bonita cara A ver ponga bonita cara, así como que usted está con un espíritu Amén, amén Yo quiero que levante la mano, ¿cuántos guerreros hay en este lugar? Aleluya Sí, acá por acá también tenemos guerreros Amén Aleluya Es decir que yo aquí tengo un ejército Un bendito ejército alineado, amén Usted sí sabe que alguien que quiere pertenecer a un ejército Tiene que cumplir órdenes Y tiene que obedecer Amén A ella no le gustó Ay, para qué dije que yo era guerrero Dice De gana, dije Ya viste, ya va a empezar la profeta Si tú quieres pertenecer al ejército del padre Vas a tener que cumplir órdenes y reconocer Que de él viene la orden Y que no tienes otra opción que obedecer ¿Saben cómo es esto? Cuando alguien está en un ejército Yo no sé si aquí hay algún militar Pero un ejército es algo así como cuando El general le dice al teniente Te tienes que ir de frente Y cuando estés cara a cara con el enemigo Le tienes que decir Tú no vas a poder Contra los míos Mira cómo le dice, ¿no? Entonces te vas a ir de frente Y le vas a decir Tú no vas a poder contra los míos Y de ahí le vas a decir Te bendigo Y te vas a ir ¿Quién hace eso? No, pues mi general Usted me está diciendo que me mate ¿Cómo me va a mandar eso? No Jamás Un soldado Puede decir eso Él hace así Si regreso Que bueno Si no Pero yo Obedezco Pero yo tengo que obedecer Necesitamos obedecer El Padre hablaba a mi corazón ¿Sabe qué? Y me decía Que así como hay momentos En los que tienes que actuar Y dejar de orar Así mismo hay momentos En los que tienes que obedecer Y dejar de orar tanto ¿Sabe lo que me decía el Padre? ¿De qué te sirve orar tanto Por tus hijos? Si no obedeces Lo que dice mi palabra Te vas a secar orando Te secas orando Necesitas obedecer Lo que dice mi palabra Si mi palabra dice Que lo instruyas Si mi palabra dice Que lo corrijas Hazlo Obedece Me decía ¿De qué te sirve Orar tanto Por tu esposa Por tu esposo Obedece Una mujer Que no se sujeta Puede moquear Todo lo que quiera No va a haber La bendición Y un varón Que no se sujeta A Cristo tampoco Puedes orar Y secarte ¿Sabe qué? Te puedes morir Siendo cristiano Sin ver la bendición Si no obedeces Lo que dice la palabra Dice hijos Honre a su padre Y a su madre Para que les vaya bien Y que sus años Sean largos Y de repente Viene el hijo Pastor Pastor Lo que pasa es que No me está yendo bien Honras a tu padre Y a tu madre A E Y o U A veces Más o menos Más o menos No más El padre No quiere El más o menos La obediencia Es Obediencia Y punto Denle un aplauso Al padre Désele fuerte ¿Sabe qué? Padre Yo necesito Señor Yo oro Porque no tengo Que comer Padre Estoy orando Por mis finanzas Obedece Obedece Diezma No es una Sugerencia Es una Orden Entonces tú Te puedes morir Pobre Me cubro No se cubra Obedezca No se cubra Obedezca Si el padre No le dice Un pastor Que se le ocurrió Quererle Sacarle plata Le dice El padre Diezma Hay algo Que no te pertenece Que es mío Obedece Entonces es Es momento De dejar De orar Y ponte A obedecer Ponte A obedecer Necesitamos Ya Movernos A un nuevo nivel Dígame amén Y no te estoy diciendo Que dejes de orar La oración Tiene poder La oración Tiene poder Pero hay cosas Que tienes Que obedecer Dígame amén Yo ya no le veo Cara de que está Muy contento A ver Dígale El que está al lado Alégrate Dígale Gózate En el Señor Es tiempo De obedecer Saben que El padre me decía Que nosotros Que te diga Que el dejó Leyes Principios Mandamientos Que tú y yo Tenemos que cumplir Con obediencia Y me habló Y me decía Un mandamiento Un principio Una ley No se acomoda Al ser humano Tú no la puedes Acomodar A tu conveniencia La tienes que cumplir No más Dígame amén Mira entonces Hay personas Que en su egocentrismo Le dicen al padre Padre Si tú me arreglas Mi vida económica Yo te empezaré A diezmar ¿Sabe qué? La palabra Lo dice Que si en lo poco Fuiste fiel En lo mucho En lo mucho Te pondrá Obedece Obedece Pero el egocentrismo Humano Quiere cambiar Un principio Del padre Y el padre No modifica Lo que el mismo Estableció Por darte Gusto a ti ¿Qué es pues? Diría el apóstol ¿Qué te crees? El padre No es tu títere Sí Jesucristo Vino a servir Pero no a ser Tu sirviente Necesitamos Obedecer Y obedecer Duele Dígale al que está al lado Obedecer duele Ya me di cuenta Le dice Pero no le dije Que le pegue Solo dije Que le diga Romanos 6 Rapidito Del 15 al 18 Por favor Uy pero la profeta Ya han de decir Usted Chuta la profeta Ya Ya me está Hablando feo No dicen Que los profetas Están para decirnos Cosas bonitas Y nosotros decir Arrebato Arrebato Aleluya Pues yo tengo Que decirte algo Cuando el padre A mi me levantó Como profeta Me dijo Vas a tener Que decir Lo que yo quiero Que digas Así seas inoportuna Yo no vengo A agradarte a ti Yo vengo A agradarle a mi padre Que esté en los cielos Que pues Mire Esta biblia Ha sido ecuatoriana Traducción ecuatoriana Que pues Solo le faltó Que es pues Pecaremos Porque no estamos Bajo la ley Sino bajo la gracia En ninguna manera Siguiente No sabéis Que si os sometéis A alguien Como esclavos Para Obedecerle Sois esclavos De aquel A quien obedecéis Sea del pecado Para la muerte O sea de la obediencia Para justicia Aleluya La profeta No se ha estado Inventando Ha estado Escrito Tú decides De quien eres Esclavo Tú decides De quien eres Esclavo Si del pecado O de la obediencia De la santidad Tú decides Lo que haces Tú tienes Un libre albedrío Lo que si te voy a decir Es que no puedes Seguir Avergonzando Al cristianismo Allá afuera Lo que si te tengo Que decir Es que ya no puedes Andar viviendo Aquí De lindo Y afuera Como te da la gana Porque bonito Es que te vean Aquí Pero que fama Tienes Como te conocen Allá afuera Ya no podemos Seguir avergonzando Al cristianismo Cristo No es así Tenemos que presentar Al Cristo A ese Cristo Que hasta sangre Tuvo que llorar Antes de que le partan Pero por obediencia Dígame Dígame amén Amén A quien estamos Representando Dígame A quien estamos Representando Es tiempo De que obedezcamos Hay grandes Bendiciones Que tienes Para tu vida Pero según El grado De obediencia Es tu bendición Dígale al que está A la par suya Según el grado De obediencia Es tu bendición Saben que amados El padre me hablaba Y me decía a mi Y hablaba a mi corazón Y me decía que Le dejemos Dejemos de querer Agradarle A los hombres Que dejemos De querer Agradar Ordenes Carnales Que empecemos A movernos En la orden Suprema Uy La profeta Me está diciendo Que deshonre A mi autoridad Yo reprendo Tu pensamiento En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Yo te estoy diciendo Que si no puedes Obedecer Al que lo tienes Físicamente Como vas a obedecer Al que no le ves Yo te estoy diciendo Que la obediencia No es querer Agradar A un hombre Carnal Cuando te ve Porque cuando te ven Es fácil O querer Agradarle Y ponerle La cara Bonita Tú no estás Sirviendo Al hombre Tú estás Sirviendo Al rey Dígame Amén Aleluya Es necesario Que la obediencia Se haga parte De nuestra vida La obediencia No es Según Tu circunstancia Y sabe Que No le culpes A nadie De tu desobediencia El que desobedeció Fuiste tú Porque todos Tendríamos Una justificación Para decir A causa de este Yo desobedecí Déjame decirte Que el Padre Se tomará cuentas A ti Solito Dígame Amén Dígame Aleluya Que linda Que es la profeta ¿Sabe lo que me hablaba El Padre Y me decía Hay gente Hay gente Si quieres Si quieres cosechar Siembra Es que la palabra No solamente Es para los hijos También es para los padres La palabra También te dice Que no provoques La ira A tus hijos Dígame Aleluya Si me pueden Acompañar Por favor Saben que El Padre Yo le tengo Mucha admiración A José El Padre De Jesús Y miren Lo que me mostraba El Espíritu Santo Mateo 1.16 Antes de esto Están todas las generaciones Antes de que Antes de que Esté José Son 14 Amén Pero por tiempo No las voy a decir Pero miren Dice Y Jacob Engendró ¿A quién? A José Marido de María De la cual nació Jesús Llamado el Cristo No sigas Y Jacob Engendró a José Marido de María De la cual nació Jesús Llamado el Cristo A mí José Me impacta ¿Saben que la iglesia Católica Lo quiso anular? Vea Códale El que está a su lado Se está durmiendo Aunque sea Dígale José Para que le diga No me llamo así Y la próxima Que se duerma Le paro Y le pongo De espaldas Atrás José A mí Llega tanto En serio Este varón A mi corazón Porque digo ¡Ah! ¡Qué varón! ¿Y sabe qué? ¿Sabe por qué No le pongo De ejemplo a Jesús? Porque Él es el ejemplo Perfecto De la obediencia Pero ¿sabe por qué No le pongo? Porque muchos cristianos Cerrados de mente Dicen Es que Jesús Es Jesús Sí pues Pero sin deidad Le digo yo Entonces todo el mundo Dice No pues no me pongas De ejemplo a Jesús Pues Y se escudan En eso Entonces le voy a poner Como ejemplo A José A mí José Me impacta Tanto Su obediencia Amados Yo quiero hablarte Hoy de José José Judío Y ahorita En esta historia Que te voy a contar Que es real Es tan fuerte Lo que este varón Tuvo que hacer Por obedecer Un mandato Del padre Es tan fuerte A todo lo que Él tuvo que morir Como varón Dice Y Jacob Judío Judío Tenga Que tomar Una mujer Que ya estaba embarazada Judío Usted Si sabe Lo terrible Que debe Ser Hasta el día De hoy Para un judío Tener que acostarse Con una Que no es virgen Ay no Pero como así Es virgen Era Sí pues Pero cuando Ya dio a luz No Y antes Él no la Conoció Díganle El que está al lado José María Jesús Porque algunos Me ven así como acá ¿Quién será José? Ustedes si deben Si a hoy en día Y mucho más Aquí en Latinoamérica El hombre machista Yo declaro Que este pueblo Sea libre De cualquier machismo En el nombre poderoso De Cristo Jesús Pero hoy en día El hombre machista Hoy no es virgen Dice Yo si me puedo Acostar con un montón Pero esta tiene Que ser virgen Si tú no te guardas Para un hombre Te guardas Para el Señor Si tú no te guardas Para una mujer Te guardas Para el Señor Varón Guárdate Entonces usted Se imagina Un judío ¿Vos te imaginas Jorge? No es Yo no me quiero Ni imaginar Yo no me quiero Ni imaginar Por eso dice Que Él Vean amados Si yo me pongo A leerle a usted La Biblia No acabamos Pero dígale Al que está Diciendo que está A su lado Dígale es verdad Lo que está diciendo La profeta Yo si lo leí Usted si sabe Que Él Como era justo Él quería Dejarle calladito Él decía No o sea Yo calladito Le voy a dejar Claro Él se estaba muriendo Daniel se estaba muriendo Él se estaba muriendo No sé ¿Cómo puedes ser Padre? Si yo he sido justo Si yo me he guardado ¿Cómo me vas a venir A decir Que me vas a dar Una mujer Embarazada? ¿Y sabe qué? Yo me imagino que Usted A ver Le voy a hacer una pregunta Los judíos Reconocieron a Jesús Más difícil todavía Porque yo creo Que venía un judío Y le decía ¿De quién Tres que está Embarazada tu mujer? No De Jesús Mi hijito Ya te metieron Gato por liebre Si no creyeron Ni cuando lo vieron Ni cuando lo vieron No creyeron en Él Mucho menos Ajá Si tú Ándale Pobre José Este se le cogieron De bruto ¿Cuántos de ustedes No han dicho eso? ¿Cuántos de ustedes No se han ensuciado Su boca Denigrando a una mujer Y diciéndole Ni hijo tuyo Ha de ser Tengan cuidado Porque la lengua apaga Aquellos Que deshonraron A una mujer Diciendo Que su hijo No era del esposo Esa lengua Pagará En el nombre De Cristo Jesús ¿Y saben qué? Yo creo que eso Le decían ¿No? Y José Así Muriéndose Él muriéndose Por dentro Él se moría Y decía No importa Yo te voy a obedecer Y saben qué Dice que Fue Quiso dejarle Calladito Pero vino un ángel Vino un ángel Y le dijo José No la dejes Es verdad El Espíritu Santo Tocó a esa mujer Y ella Está esperando Al Salvador Y él Lo creyó Y él Obedeció Pero se murió Es que una cosa Es leer Y otra cosa Es meterte En la revelación De la palabra Y otra cosa Y yo decía Wow Siguiente Siguiente De manera que Todas las generaciones Desde Abraham Hasta David Son catorce Desde David Hasta la deportación De Babilonia Catorce Y desde la deportación A Babilonia Hasta Cristo Catorce Siguiente El nacimiento De Jesucristo Fue así Estando desposada María su madre Con José Antes que se juntasen Se halló Que había concebido Del Espíritu Santo Siguiente José su marido Como era justo Y no quería Infamarla Que era Justo Sabe que Muchos dicen Que cuando uno Les sigue ya A Cristo Y uno Se porta bien Todo te va a ir bien No Tú vas a tener Que pagar un precio Así es que Cuando te vaya mal Que no se les ocurra Decirte Donde está tu Dios Que no se les ocurra Porque siendo justo Tendrás que ser Crucificado Ya no puede salir Corriendo Si usted decidió Aceptar al Señor Jesucristo Como su Salvador También decidió Aceptar la cruz Y ya no se puede ir Ya no se puede escapar Es como que uno Ya quiere salir Corriendo Pero ya te agarró Él ya te agarró Antes de que Se halló Que había concedido El Espíritu Santo Siguiente José su marido Como era justo Y no quería infamar La quiso dejarla Secretamente Y pensando en él Estoy aquí Un ángel del Señor Le apareció en sueños Y le dijo José Hijo de David No temas Recibir a María Tu mujer Porque lo que en ella Es engendrado Del Espíritu Santo Es Siguiente Y dará luz Y dará luz Un hijo Y llamará Su nombre Jesús Porque él salvará Su pueblo De sus pecados Y dará luz Un hijo Y llamarás Su nombre Jesús Esto no se lo dijo A María Se lo dijo A José Se lo dijo A José La instrucción Se le está dando A ti No a tu esposa No a tu esposo A ti Siguiente Todo esto Aconteció Para que se cumpliese Lo dicho Por el Señor Por medio del profeta Cuando dijo He aquí una virgen Concebirá Y dará luz Un hijo Y llamará Su nombre Manuel Es traducido Es Dios Con nosotros Sabe lo que hizo José José Aceptó Y obedeció Pero sabe que es José Me sigue Conmoviendo Obedece Esto no es fácil Resiste ¿Sabes qué? Que te quedes Sin trabajo Que te quedes Sin esposo Que tus hijos Se te vayan Pero que no Se te vaya El servicio Papá Que no te quiten Esto Que no te roben Esto Esto es lo único Que te pertenece Que no te roben La unción ¿Y saben qué? José Tuvo que empezar A huir Pero si Él era justo Pero si Él antes No había tenido Problemas Él no había tenido Problemas Nadie se metía Con él Y dice que Desde que se casó Él tuvo que Haber Raja María Y el pobre Ni siquiera Podía darse El gusto De hombre Una cosa Amados Es leer No solo Lea La palabra Vívala La gloria No está En que usted Se aprenda Del génesis A la poca Dios La gloria Está En que usted Viva Del génesis Y la gloria De la poca Dios Y aprenda Y aprenda Y aprenda ¿Sabe qué? Los grandes De la palabra No fueron Mártires Fueron héroes Los mártires Son los que Se victimizan Los que Ay Me muero Los héroes Son los que Permanecen Y los que Permanecen Y aunque sea De rodillas Y derrotados Sigues diciendo Papá Aquí estoy Sin fuerzas Amén Sin hombre Sin hijos Sin esposo Sin finanzas Sin trabajo Pero aquí estoy ¿Sabe qué? ¿Quién besó? Y agarró a María Y se fue corriendo Y salió a Jerusalén Para poder empadronar A su mujer Que no era su mujer Mientras nosotros Este José Pobre ¿Ustedes imaginan Cuánto hablarían De José? ¿Ustedes se imaginan Cuánto deshonrarían A su mujer? Siguiente Y despertando José En el sueño Hizo Como el ángel Del Señor Le había mandado Y recibió A su mujer Siguiente Pero no la conoció Hasta que dio a luz A su hijo Primogénito ¿A quién? A su hijo Primogénito No la conoce Hasta cuando María dio a luz A su hijo Primogénito Dice Hasta cuando Él Recibió A su hijo Primogénito ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Que cuando usted Obedece Tiene la capacidad De adueñarse De lo que no es Suyo ¿Sabe qué? Este varón Que varón Yo declaro La unción De este varón En la casa Que varón Que cuando Él decide Obedecer Vas a ser Nada más Y nada menos Que el padre Terrenal Del rey De reyes Ni señor Ni señores Que cuando tú Obedeces ¿Sabe qué? El que Nadie Hablaba de él El que lo tenía Por rey Así como que Deja decir El carpinterito Ese Fue el mejor De sus generaciones Él fue el escogido Si te han tenido Por muy poco Yo vengo Yo vengo a declarar Que tú eres El escogido En tus generaciones Y tú verás La gloria De lo desconocido En el nombre De Cristo Jesús Si tú Obedeces Hasta lo que no es Tuyo Pasará Por un hombre ¿Sabe qué? Un aplauso fuerte Para el frío Que suena 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 ¿Sabe qué? Cuando José Es que Es que Es que Se le acabó Lo duro A José Él tuvo más hijos De él De él Ropios Porque dice Que le conoció Después ¿No? Clarito Dice ahí Para los que quieran Cambiar Las versiones Usted Ahora usted Se imagina Varón Le voy a hacer La pregunta A usted Que le digan A usted Anda a ver Esa mujer Para que te cases Con ella Está embarazada Del Espíritu Santo Hay muchos varones Si se les puede Llamar varones Que ni aun Cuando una mujer Se queda embarazada De su hijo La reconoce Hay muchas mujeres Que se quedaron En el dentro del vientre Con un hijo Solas Hay muchísimas ¿Y qué haces Tu mujer Si te dicen Ajá Por medio del Espíritu Vente para acá ¿Te atreverías A decir Yo te obedezco Señor Yo te obedezco Padre A que me deshonre A que me digan Que soy una repudiada Yo no me imagino En un pueblo judío Todo lo que le tuvieron Que haber dicho A su mujer Ella tuvo que Parcerla Decerruyendo Y cuidando A su niño ¿Y sabe qué es lo fuerte? Es que esto Para mí es tan fuerte Que el Espíritu Del Abad Padre Que vino Sobre José Era tan poderoso Que José Tuvo más hijos Pero tenía que ver brillar Al que no era suyo Él tenía que ver brillar Al que no era suyo Si nos cuesta Muchas veces Aceptar Que un sobrino Sea mejor Que tu hijo O que el hijo De la vecina Sea mejor Que tu hijo Este varón Tuvo que ver Al que no era su hijo Brillar entre los que Sieran Y se murió Pero obedeció Yo no sé si usted Me está entendiendo Pero la obediencia Con la que Él se movió Provocó una gloria Generacional Tan poderosa Que a causa De eso Todos sus hijos Fueron tomados Que nos apuntes Que nos aplausos Con los Que nos apuntes De esos hijos Que nos apuntes Que nos apuntes Que nos apuntes Gracias. 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 Gracias.